Música ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games Hoy hoy tenemos otro video de Mega Man Exide En el video de hoy vamos a platicar un poquito de lo que va a venir la siguiente semana a los servidores de la versión global Bueno, en cuanto a Europa y Latinoamérica, en realidad pues ya sabemos que es lo que va a llegar Porque es simplemente la segunda parte del evento Por parte de Europa, pues bueno, viene la segunda semana de Star Force Porque ellos apenas tuvieron la celebración de Star Force Entonces apenas va a llegar el venero de Rogue Que bueno, no se ha mencionado si va a tener multisumons diarios gratis ni nada por el estilo No sé si ellos ya tuvieron a Bile MK2 Entonces a lo mejor si ellos ya lo tuvieron Pues tal vez si les llega nada más un multisumons gratis Sería cuestión de ver el miércoles a ver qué pasa Por parte de nosotros en Latinoamérica, pues tenemos ahorita el evento de verano El segundo evento de verano Entonces, igual como es uno nuevo, dura dos semanas Y ya sabemos que en esta segunda semana Pues vendría el banner de Palette Con multisumons diarios gratis De hecho, lo estaré poniendo ahí en pantalla Pero bueno, de lado de Norteamérica no se sabía qué onda Esta semana prácticamente fue de relleno Porque aparte de que sigue el Dive Festival de esta It Is Another Metieron un banner especial con personajes del día festivo Nada más los de White Day y los de San Valentín Si no estoy mal Entonces, no hubo en sí ningún personaje, ni arma, ni nada Bueno, arma sí, arma hubo, llegó la Nian Laser Pero personajes, o sea, fueron puros repetidos, ¿no? Pero bueno, parece que esta semana ya viene nuevo personaje Y de hecho ya empezamos con los que son un poco más recientes en Taiwán Que ahorita lo estamos viendo aquí en pantalla Entonces estamos en la página de Rockman Corner Ya saben que yo, como siempre, les dejo el link en la descripción Para que ustedes puedan venir a checarlo por su cuenta Y bueno, Dinamo llega a X-Dive la siguiente semana Y de la siguiente semana de la versión global de Norteamérica Bueno, el servidor de Norteamérica Estará llegando el famoso mercenario de X5 y X6 Dinamo o Dinamo, como le quieran decir Aquí habla un poco de las esquillas que tiene Y dice que el banner de Dinamo solo va a estar una semanita Solo una Además, para el servidor de Norteamérica Va a estar llegando la X-Dive Maximum Race El evento de carrera Con memorias del Aquabuster como primer lugar Y además también va a llegar el cuarto Buzz Rush Con memorias de la Pyro Executioner De hecho es curioso Porque creo que justamente Cuando salió la Maximum Race Aquí en LATAM Que salió la semana pasada Pues yo justamente estuve buscando videos En cuanto a Norteamérica y en Taiwán y eso Y por lo que vi justamente la primera carrera Que llegó a... ¿Cómo se llama? A Norteamérica No fue la primera de Taiwán Que era la de Aquabuster Que sí fue la primera que nos llegó a nosotros La primera que les llegó a ellos Fue la que les daba memorias de la Nightmare Entonces ellos empezaron con la segunda Y después creo que se pasaron a la tercera Entonces la primera no la hicieron Entonces hasta apenas la van a tener ahorita Entonces es que es curioso eso Y bueno, el cuarto Buzz Rush Ahí sí me parece que se va en orden Entonces bueno, van a tener prácticamente Dos eventos al mismo tiempo, ¿no? Recuerden que de hecho En sí ninguno de estos dos Pues tiene... ¿Cómo se llama? Algún personaje en específico Que tenga Buzz Ambos tú te lo vas haciendo En la bonificación Pues así que Dinamo en sí No va a tener multiplicador Ni nada por el estilo En ninguno de estos dos eventos Este... Aquí se menciona que En cuanto a Europa Pues bueno, va a seguir avanzando Con ese evento de Star Force No se menciona nada nuevo Y por parte de Latinoamérica Tampoco se menciona nada nuevo De que vaya a llegar, no sé Una máxima... La segunda Maximum Race O un Buzz Rush O algo por el estilo Este... Buzz Rush Vamos nosotros en el segundo ¿No? Estaría... De hecho estaría... Yo siento que estaría bueno Que llegaran a Exit Maximum Race No siento que este evento Te quite mucho tiempo Lo veo bastante bien justamente Para que esté al mismo tiempo Que Otter, ¿no? Entonces... A mí se me haría... Para que no estemos tan atrasados Se me haría bueno Que metieran un Maximum Race La segunda Pero bueno Aquí al menos no se ha mencionado nada Entonces estamos ahí Un poco en la espera Ahora Algo que también se menciona Es que el primer aniversario de Global Ya está a la vuelta de la esquina Andaba checando aquí mismo En Rockman Corner La fecha de salida oficial Del servidor de Norteamérica Y por aquí me encontré Justamente este post Que dice que es Del lunes 16 de agosto Ese me parece que fue el día que salió Incluso el primer Day Festival Fue en septiembre Un mes después Y sí, más o menos Yo me acuerdo que por ahí De agosto, septiembre Cuando empecé a jugar este juego Este Porque yo inicié justamente En el servidor de Norteamérica Después lo dejé Cuando salió el ATEM Ya me quedé Completamente en el ATEM ¿No? Pero bueno 16 de agosto Quiere decir que Dos semanitas En dos semanitas Estaría saliendo el Bueno, poquito más De dos semanitas Estaría saliendo el aniversario Ahora aquí hay Dos fechas de inicio Probables Una Pueden iniciar En la semana del 10 Porque esa incluye El 10 al 17 Es el 16 O pueden iniciar En la semana del 17 Un día después Del aniversario oficial Por así decir Cualquiera de esas dos Dinamo Pues bueno Va a estar saliendo Justamente el 3 de agosto Va a ser del 3 al 10 Si no llega a salir el 10 Pues a lo mejor Meten algún banner De relleno O algo por el estilo Y el 17 Pues ya estaría empezando La celebración como tal Ahora Yo creo Que al ser Un aniversario Pues no van a meter Un banner de pool general ¿No? Se me haría muy ilógico Lo mejor en estos juegos De gacha Justamente Es cuando es una celebración Importante Dejar y todo ¿No? Sacar el Dive Festival Sacar el personaje Este Potente O la celebración potente Porque es una fecha De aniversario Entonces yo quiero creer Que justamente Para aniversario Va a venir Dive Festival Este Ahora el último Más bien El Dive Festival Diddy's Another Apenas se va a ir O sea que nada más Habría prácticamente Pues del 27 al 10 Ni siquiera No serían No serían casi Este Dos semanitas Apenas ¿No? Prácticamente De diferencia Que no se me hace ilógico O sea Bueno No me sorprende Por lo mismo Que es un aniversario O sea me sorprendería Si no fuera un aniversario Que recortaran a dos semanas Pero como es un aniversario No me sorprende Igual podría ser Que inicien hasta el 17 Y ya así Si habría las tres semanas De diferencia Pero les digo Puede salir el 10 El 10 Este Sin problema alguno De hecho De hecho Les voy a estar poniendo Una imagen en pantalla Que es la que se encuentra Es la que también Les voy a estar poniendo Su canal en la descripción Para que vayan a apoyarlo Este Si ven esta imagen En el segundo aniversario De la versión Taiwan Y la versión japonesa Que es la versión original De Taiwan Este Podemos ver que VIA Salió el 23 de marzo Y luego luego Metieron a Riko Celebration El 30 de marzo Es decir Nada más Hubo una O sea salió conseguida Prácticamente Hubo dos Day Festival en un mes En el segundo aniversario De como se llama De Taiwan Por eso les digo Que acorten A dos semanas No me sorprendería nada La verdad Ahora que llegaran A meter aquí también Dos Day Festival No sé No sé No sé No sé Eso sí Eso sí Lo dudaría un poquito Ahora Por fechas El siguiente Bueno más bien Por orden cronológico El siguiente Day Festival Que se debería salir En Norteamérica Es Nightmare Zero Es el siguiente El que va después De ir esa novela Ahora Yo honestamente Al ser aniversario Sí soy más De la idea Que quedaría mejor Un personaje original Honestamente Yo por eso decía Pues a lo mejor No sé Rico La esperan un poquito Y la ponen En el aniversario O algo así No porque Digo Es aniversario Yo siento Que queda más acuerde No sé ustedes ¿Qué opinan? Este Digo ahora Ya que rico Ya salió Este pues Ahí queda la idea De Day Farmorex Y yo todavía No creo Creo que Más cercano Sería Day Farmorex Que prácticamente Se estarían adelantando Tres Day Festival Nada más Pero les digo No sé No sé A mí se me haría Más acorde Honestamente A mí Se me haría muchísimo Más acorde Que para un aniversario Me tiran a esta persona Pero creo Que lo más seguro Es que sí Va a llegar Nightmare Zero Después de Nightmare Zero Va Dark Megaman X Y después Super Bass Si estarían acortando Al menos en esta ocasión El Day Festival Dos semanas Es decir Que digamos Que Nightmare Zero Salga El 10 de agosto Pues si ya regresamos A lo mismo de siempre La de las tres Dark Megaman X Estaría saliendo El 31 Y de hecho Quedaría chido Porque si se están fijando Igual les voy a poner Otra imagen De los personajes De Pool General Este Dinamo acaba de salir ¿No? En Norteamérica ¿Cuáles son los siguientes Personajes de Pool General? Megaman X Hub Style Y Roll X Entonces Fácilmente Lo que pueden hacer Es lo siguiente Viene Day Festival De Este ¿Cómo se llama? De este Nightmare Zero The Day Festival Darkmare Zero De Nightmare Zero Meten No sé La primera semana de aniversario Segunda semana de aniversario Meten alguna otra cosa Luego La siguiente semana Viene Megaman X Hub Style Roll X Y luego Sigue siendo Bubble Network Y meten a Dark Megaman X Y tendría bastante lógica Este asunto ¿No? Y pasarían justamente Tres semanas Aunque bueno Creo que aquí Este Aunque Digo No queda tanto Por la cuestión De que tanto Rolex como Hub Style Salieron en el mismo banner Y aquí tendrían que separarlo Bueno No sé No sé No sé La cosa es que igual Creo que De alguna u otra forma Super Bass Va a estar saliendo en septiembre O sea Creo que De eso no hay duda Porque va a salir muy temprano Este ¿Cómo se llama? Este Nightmare Zero Probablemente Dark Megaman X Salga A la última semana de agosto O la primera semana de septiembre Donde Super Bass Va a estar saliendo Sí o sí La última A finales de septiembre Para aquellos que Bueno Jueguen en Norteamérica Y quieran justamente A este A este personaje ¿No? Para nosotros en Latam Pues ya nos queda Un poquito más De tiempo Y bueno Pues está Está chido Que ya venga El aniversario De Norteamérica Porque también Nosotros podemos Ir viendo Cómo va a ser Esa celebración ¿No? Si llegan a hacer Algún cambio de personaje No sé Que llegan a adelantar A Dive Armor X O algún personaje original Este Pues nosotros Ya lo tendremos en cuenta Ya sabremos Qué va a pasar Para cuando llegue A Latinoamérica E igual En cuanto a eventos Pues vamos a ver Más o menos Cuántos hay Premios dan Metales Este Objetos Y cosas así ¿No? Entonces eso va a estar Va a estar chido Esto es algo que también Aunque no juguemos Norteamérica Creo que nos puede Interesar Bastante En la misma página De Rockman Corner Tenemos el anuncio Oficial de la versión Del servidor latinoamericano Y del servidor europeo Que salieron al mismo tiempo Este fue el post Que pusieron el domingo 7 de noviembre Y se mencionó Que hasta el miércoles Iba a salir Es decir Que ¿Cómo se llama? Latam y Europa Salieron el 10 de Noviembre 10 de noviembre Entonces Pues les digo Todavía queda Queda un rato Que no prácticamente De septiembre Tres meses después Prácticamente Tres meses después Salió esta versión Pero bueno No sé ustedes ¿Qué opinan? Me gustaría En esta ocasión Leerlos en los comentarios ¿Cuál creen que sea? ¿Creen que haya Alguna modificación En cuanto al siguiente Dive Festival? ¿Qué creen Que otros personajes Pueden estar saliendo En este evento? ¿Cómo creen que será La celebración? ¿Creen que ven Quemas y demás? Bueno metales y demás Voy a estar leyendo Espero les haya gustado Este video Espero les haya servido Ya saben que si les gusta El contenido Pues no se olviden De dejar un buen like En el video Suscribirse en el caso De que no lo hayan hecho Activar también La campanita Para que les llenen Notificaciones Y recuerden que me ayudan Muchísimo comentando Los videos Compartiendolos Haciéndose miembros Del canal Que les da beneficios exclusivos Usando mi código De creador De Epic Y cualquier duda También la pueden dejar Acá abajo En los comentarios O pueden unirse Al Discord Del canal Que les estaré dejando En la descripción Como siempre Muchísimas Muchísimas gracias Por su apoyo Muchas gracias A todos los miembros Del canal Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias!